La ICF es la mayor organización a nivel global que respalda el coaching como profesión. Estamos presentes en 144 países con más de 23 mil coaches afiliados y fundamentalmente velamos porque el coaching se desarrolle de una manera ética cumpliendo unos estándares normativos y de formación adecuados. Lo que estamos haciendo este año es un encuentro que gira en torno a la creatividad. Queremos contarle a nuestros colegas coaches y queremos contarle al mundo empresarial cómo el coaching es una herramienta que ayuda a desarrollar la creatividad en el mundo empresarial, en el mundo corporativo y aún para nuestra vida personal. Nosotros estamos presentes en todas las redes sociales, pero los invitamos a que visiten nuestra página web www.icfcolombia.com Allí van a encontrar toda la información acerca de quiénes somos, cuál es el valor agregado de ser miembro de la ICF en Colombia, qué beneficios ofrecemos y de qué manera pueden conectarse con el mundo del coaching. Nosotros como Junta consideramos que es el tema clave a desarrollar, es el tema coyuntural que necesitamos lograr que la academia empiece a reconocer este capítulo Colombia y a la ICF global como un apoyo para tener el desarrollo de los modelos de coaching desde una forma profesional, desde una forma en que se hace con ética, con competencias y que puede llegar mucho más allá. Hoy solo contamos con coaching profesional en Australia y en Inglaterra. Qué bueno que podamos hacer eso en Colombia a través de las entidades universitarias con el Ministerio de Educación. Bueno, la técnica de SLP es ser, liderar y producir, donde desarrollamos las habilidades humanas desde el ser, las habilidades estratégicas desde el liderar y las habilidades técnicas en el producir. La técnica de SLP ayuda muchísimo a los profesionales, a los universitarios, a los jóvenes y también a personas de edad adulta que quieren seguir educándose, pues tienen la capacidad de conocerse desde una inteligencia intrapersonal, saber qué quiero yo, saber qué resuelvo yo, identificar cuál es la pasión que yo tengo, identificar para dónde quiero ir, cuál es mi objetivo. Entonces puede direccionarme encontrando mis habilidades, encontrando mi pasión, eso es uniendo el AS que son el ser, habilidades humanas, con el liderar habilidades estratégicas. Trabajamos con varias universidades en la técnica de SLP, en programas de pregrado y posgrado. Entonces una de las cosas que hemos hecho es participar en diferentes facultades, como ciencias económicas, facultades de ingeniería y otras más, como te digo, entre grados y posgrados, acompañando desde esto para que se tengan herramientas para alcanzar niveles interesantes de desempeño en la vida donde yo me esté desenvolviendo. Me gustaron mucho las tres conferencias que he oído, porque cada una mostraba como un lado del coaching. Me gustó mucho la primera, la primera fue muy inclusiva de toda la audiencia, entonces fue como muy experimental, muy personal, muy vivencial. La segunda me pareció fantástica desde el punto de vista, digamos, del mundo en el momento actual, del mundo para donde va y de las soluciones. La tercera fueron, digamos, las partes como del manual, de cómo se lleva, que me pareció importantísimo también. O sea, fueron tres fases diferentes, cada una importantísima. ¡Suscríbete al canal!